15 colectivos cienfuegueros fueron merecedores de la condición vanguardia nacional. En esta jornada, el galardón llegó hasta la división territorial Copestel Cienfuegos. De manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, el reconocimiento fue entregado por el cumplimiento de los planes económicos, a pesar de haber sido un año difícil, y los trabajadores son protagonistas de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido. Se realizó un esfuerzo extraordinario por la parte del colectivo de trabajadores y su consejo administrativo, en la búsqueda de soluciones para mantener la prestación de los servicios a los clientes, utilizando los limitados recursos con que se contaban y evitando gastos de importaciones. En el año 64 de la revolución, nos comprometemos a mantener el cumplimiento de todos los indicadores de eficiencia económica, incrementar la productividad del trabajo y el ahorro de todos los recursos, trabajar con calidad, disciplina y eficacia, lograr una buena satisfacción de los clientes y alcanzar sobrecumplimientos de los planes previstos. Aspiramos a alcanzar resultados sobresalientes durante el año 2022 y optar por la categoría superior de la emulación socialista. Nos enfrentamos a la guerra mediática que se nos impone y al recrudecimiento del bloqueo imperialista, demostrando que somos la continuidad de los procesos revolucionarios. Nosotros ratificamos una vez más que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. La mejor manera de decir es hacer. La Central de Trabajadores de Cuba acordó instituir por única ocasión el trofeo Unidos los que aman y fundan, con la que se estimuló al joven Cristian Alexander Uffre Lara por sus resultados integrales y activismo. El acto se encuentra inmerso en la jornada por el Día Internacional de los Trabajadores, patentizando una vez más el lema central Cuba vive y trabaja. Alien Armas Enríquez, Notisur.